Vamos a analizar la propiedad que dice que todo número elevado a cero es uno. En símbolos. Para eso vamos a empezar mirando algunos ejemplos. Recuerden que nosotros queremos saber por qué un número elevado a cero es uno. Voy a empezar analizando dos a la cera. Para eso vamos a resolver las potencias siguientes. Dos a la primera, dos al cuadrado, dos al cubo, dos a la cuarta, dos a la quinta. Resolvamos primero, dos a la primera por definición es dos, dos al cuadrado, dos por dos, cuatro, dos al cubo, cuatro por dos, ocho, dieciséis, treinta y dos. Y así podría seguir la sucesión. Observemos lo siguiente. Cada vez que paso de un elemento de esta sucesión de números, de un elemento al siguiente, tengo que multiplicar por dos. Ocho por dos, dieciséis, dieciséis, por dos, treinta y dos, y así sucesivamente. Ahora, para volver, debemos dividir por dos. Si quiero ir a un elemento anterior de la sucesión, tengo que dividir por dos. Entonces, para llegar a dos a la cero, voy a repetir lo mismo. Si vine dividiendo por dos, también en ese caso voy a dividir por dos. Y me queda que dos dividido dos es uno. Verifiquemos que para la derecha sirve, uno por dos es dos. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Por ahora, es solo un ejemplo que dos elevado a la cero tiene que dar uno, sí o sí. Podríamos haber hecho esta sucesión tomando como base tres. Entonces, analizando la sucesión de potencias de tres. Tres a la cero, tres a la uno, tres a la dos. El razonamiento es exactamente igual y llegaríamos a la conclusión de que también tres a la cero es igual a uno, y así con cualquier número. Pero vamos a ver, vamos a analizar ahora lo mismo, pero desde otro caso, desde otro punto de vista. En este caso vamos a necesitar las propiedades de la potenciación. Recordemos dos de ellas. Primero, si estoy multiplicando dos potencias que tengan igual base, el resultado es una nueva potencia con la misma base donde los exponentes se suman. y si estoy dividiendo dos potencias con igual base, el resultado es una nueva potencia donde los exponentes se restan y se repite la misma base. Vamos a ver, la que más vamos a usar para este caso es esta ruta. Muy bien, veamos un ejemplo otra vez al comienzo. Voy a hacer ocho dividido ocho. Ocho dividido ocho es uno. Todo el número dividido por sí mismo siempre era uno. Ahora, ocho lo voy a expresar como una potencia. Dos al cubo. Ocho es dos al cubo. Tres menos tres es cero, utilizando, recuerden, esta propiedad de la división. Entonces me queda, repito la base, resto los exponentes y queda dos a la cero. Como conclusión, tenemos que dos a la cero vuelve a ser uno, pero ahora por otro camino, utilizando propiedades de la potenciación. Podríamos hacer lo mismo, pero ahora, en forma más general, vamos a hacer a a la n dividido a la n, esa potencia. Estoy dividiendo dos números que son iguales, entonces el cociente es uno. Utilizando la propiedad, esta propiedad de la potenciación, tenemos que repetimos la base, restamos los exponentes, entonces queda a la cero. Ahí llegamos a la conclusión que todo el número elevado a la cero es uno. Pero debemos prestar atención a algo. Acá en este caso estamos dividiendo, y recordemos que no se puede dividir por cero, entonces el divisor debe ser distinto de cero. O sea, a la n, para que esto sea válido, debe ser distinto de cero. Si a la n es igual a cero, es porque entonces a debe ser distinto de cero. Como conclusión, todo el número elevado a la cero es uno, siempre y cuando ese número, o sea la base, sea distinto de cero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!